Otro temón por ahí pidiera copa Andy Se llama Costumbres Por ahí para los enamorados ¡Ay! ¡Ánimo! Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que ya estoy convencido De que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Más amor por mí Más amor por mí También te extraño También te extraño También te extraño Que la costumbre Que la costumbre Yo también te extraño Gracias.